Mira, este es el último vídeo que marca lo que debes dominar de gramática como para estar seguro que tienes un nivel B2 en inglés, según Oxford. Entonces lo que queda, fíjate bien, lo que queda es asegurarte con este vídeo y con esta carpeta o esta playlist que conoces toda la gramática que acabamos de ver hasta este capítulo y de ahí si quieres regresar. Por ejemplo, ahorita este es B2, si quieres regresa a B1, en cuanto empiezo subí B1, obviamente. Subí B2 porque realmente muchos estudiantes están interesados en saber qué es lo que deben dominar en B2, nivel B2 del marco común europeo. Entonces, posteriormente vamos a subirlos en forma descendente, es decir, si este es B2, vamos a subir el B1, después nos vamos hacia abajo a A2 y nos vamos al básico de A1. Como para que estés seguro de que no, de que no tienes alguna falla con respecto a algo tan básico, que después digas que sacaste algunos puntos mal por alguna distracción de este tipo. Entonces, mira, sin más, vamos a ver este último vídeo, no quiero que sea tan largo, por eso los hemos venido dividiendo. Y mira, aquí empezamos con condicionales mezcladas, condicionales combinadas, son varias condicionales según aquí. Sin embargo, te voy a dejar también un link, un link en donde se explican tres condicionales. Realmente se manejan cuatro condicionales con la cero, condicional cero, condicional uno, condicional dos y condicional tres. Son cuatro. Sin embargo, en el vídeo te explico tres porque la condicional cero son todos aquellos acontecimientos de la naturaleza que son realmente un hecho, no tienes gran cosa que buscar para ser condicional. Entonces, te voy a dejar el link, el enlace. Vamos a ver estas, mira, estas condicionales que son combinadas. Vamos a ver cómo las combinan. Y dice así, mira, vamos a ver, estas oraciones condicionales, esta mezcla de oraciones condicionales en tiempo presente y pasado, es para hablar acerca de situaciones hipotéticas. Tú sabes que una condicional es para hablar de situaciones hipotéticas. Porque realmente es eso, no son hechos reales. Mira, por ejemplo, vamos a ver un hecho. El hecho real es I didn't take the earlier flight, so I'm missing my appointment. ¿Qué quiere decir? Dice que no tomé el vuelo, el vuelo anterior, un vuelo más temprano. Así que, estoy perdiendo mi cita. Dice, estoy perdiendo mi cita. ¿Ok? Dice, no tomé el vuelo más temprano. Bueno, este es el hecho. Eso fue lo que pasó. Y esta sería la respuesta en un examen. Por ejemplo, TOEFL. Ahorita vas a ver por qué. Porque tu condicional es esta de aquí abajo, mira. Dice, if I had taken the earlier flight, I wouldn't be missing my appointment. Bueno. Aquí dice, si yo hubiera tomado. Ya te diste cuenta que dice, si yo hubiera tomado el vuelo más temprano, no estaría perdiendo mi cita. Entonces, en un examen normalmente te dan esta condicional. Y dicen, si yo hubiera tomado mi vuelo más temprano, no estaría perdiendo mi cita. Y tu pregunta va a ser, ¿tomó el vuelo? No. ¿Acudió a su cita? No. Y aquí arriba dice, no tomé el vuelo más temprano, así que estoy perdiendo mi cita. Entonces, tienes un hecho. Y esta es la condicional. Vamos a ver otro hecho, mira. Hecho. I'm not organized, so I bought too much luggage. Dice, no soy muy organizado, así que compré demasiado equipaje. No soy muy organizado, perdón, I'm not organized. No soy organizado, no soy organizado. ¿Ok? Bueno. La condicional, ¿tú cómo crees que quedaría si dice, no soy organizado? Así que compré demasiado. Bueno, entonces quedaría que sí. Si no eres organizado, si yo fuera organizado, ¿te acuerdas? Entonces, la condicional dice, si yo fuera más organizado, ¿ya viste? Si yo fuera, ¿te das cuenta de este subjuntivo? Si yo fuera más organizado, no habría comprado tanto equipaje. Entonces, aquí está, mira. Como no es organizado, compró demasiado. ¿Ok? Mira, aquí está demasiado. No lo pierdas de vista. Demasiado equipaje. Bueno, si yo fuera más organizado. ¿Ok? Si yo fuera, no habría comprado. Otro hecho, mira. Hecho. I didn't budget carefully, so I'm worrying about money now. Dice, no hice el presupuesto en forma cuidadosa, así que me estoy preocupando acerca del dinero ahora. Bueno, ¿cuál es la condicional? Si yo hubiera hecho el presupuesto más, en forma más cuidadosa, no me estaría preocupando acerca de dinero ahorita. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay un hecho. O más bien, tienes una condicional que da como resultado un hecho. Porque tus preguntas de examen son estas, mira, esta, la condicional, te dan. Esta condicional, haz de cuenta, vamos a ver la de hasta abajo, la última, que dice, te van a dar en el examen, si yo hubiera hecho presupuesto, en forma más cuidadosa, no me estaría preocupando. Y tu pregunta va a ser, hizo el presupuesto, no hizo el presupuesto, le faltó poco para hacer el presupuesto, todo eso te van a poner, obviamente, dice, si yo hubiera hecho el presupuesto, quiere decir que no hizo el presupuesto. ¿Te das cuenta? Es sencillo, sin embargo, tienes que ver cómo combinarlas. Y eso te lo voy a dejar en un link para las condicionales, si sepas cómo combinar presente con presente y futuro, este pasado con wood, y así sucesivamente. Seguimos, mira, vas a usar algunos conectores o algunos, algunas, inclusive tienes aquí algunos adverbios, perdón, para, para qué, para agregar información y para mostrar conclusiones. Bueno, mira, primero nos marcan, vamos a agregar información, ¿sabes cuáles son? Son todas estas, ¿ok? ¿Cómo agregas información? Poniendo moreover, acuérdate que moreover es además, furthermore es además, and in addition también es además. ¿Qué quiere decir? Que estos tres, dice, agregan información a la oración anterior o a la oración previa. Vamos a verlo, mira, dice, ellos están recortando empleos y ofreciendo a los empleados más antiguos un retiro temprano, ¿ok? Están recortando ahí los empleos y a los empleados más viejos les ofrecen un, en un retiro temprano. Aquí está, mira, lo importante es que sepas manejar esta, mira. Además, in addition, they are hiring fewer, newer, excuse me, new employees. Bueno, mira, lo único que tienes que saber que es in addition, es además y no se te olvide su coma, regla de escritura. Bueno, ya te diste cuenta, estamos poniendo información adicional porque realmente dice además. Bueno, y así utilizas todos, mira, moreover, furthermore. Vamos a ver los que significan mostrar conclusiones. ¿Cuáles son? Estos de aquí abajo, mira. Todos estos, vamos a ver si los podemos encerrar. Estos son los que muestran conclusiones, mira. Thus, que es así, therefore, que es por lo tanto, and consequently, que es en consecuencia. Dice, muestran un resultado o una conclusión. Vamos a verlo, mira. Both parents work in many families. Consequently, more children are being placed in daycare centers while their parents go to work. Dice que ambos padres trabajan en muchas familias. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas familias en las cuales ambos padres trabajan. ¿Te diste cuenta que aquí está para mostrar una conclusión? Dice, en consecuencia. Aunque aquí dice consecuentemente, ¿sí o no? Bueno, en consecuencia, más niños, mira. Más niños están siendo colocados, se están llevando a los centros de todos estos daycare centers. Son guarderías. Los están colocando en guarderías mientras sus padres van a trabajar. Bueno, aquí lo único que tienes que saber manejar es consequently. ¿Ok? En consecuencia, y no se te olvide, thus es así. Aquí también podría ser así. Más niños. Therefore, por lo tanto. Y aquí podría ser por lo tanto. Therefore, por lo tanto. Y estás mostrando conclusión. Vamos a ver el pasivo, mira. El pasivo del presente continuo. También, a ver si no se me olvida dejarte un link. De voz activa y voz pasiva. Que son muy claros. Realmente no hay más allá de la voz pasiva. Eso es muy sencilla. Pero aquí nos está marcando ver el presente continuo, presente progresivo. Vamos a verlo, mira. Utiliza el pasivo del presente continuo para acciones en proceso. En donde el énfasis está en el objeto de la acción. ¿Ok? Realmente se encuentra en el objeto de la acción. ¿Qué quiere decir? Que en el pasivo, acuérdate que el pasivo. Lo que muestra un pasivo es la acción. No el agente. No el doer. No es el quien hace la acción. Es la acción misma. Eso es lo que te muestra un pasivo. Mira. They are cleaning. Por ejemplo. Aquí está en voz activa. Sí. Porque they are cleaning forest. Ok. They are clearing forest. Ok. Ellos están limpiando los bosques. O talando. Porque a veces clear es quitar ramas, troncos. Bueno. Esperemos que estén siendo y no talando. Entonces mira. Dice. Ellos están. ¿Ya te diste cuenta que tiene un sujeto? Verbo. O sea. Esta es una perífrasis verbal. Verbo y complemento. Dice. Están. Limpiando bosques. De manera que la tierra pueda ser desarrollada. Aquí tienes otra voz pasiva. Mira. Puede ser desarrollada. O sea. Puede desarrollarse. Bueno. Voz activa. ¿Cómo queda en voz pasiva? Mira. Aquí está. ¿Te acuerdas? Mira. Tienes que comparar estos dos. Aquí. Es lo importante. Mira. Ellos. Están. Limpiando. Vamos a llamarle limpiando. Ok. ¿De acuerdo? Clearing. Aunque sabemos que clearing. Ya te lo dije. Es despejar cuando es. Si estás hablando militarmente. Pues es despejar una zona. Acuérdate que cuando entran las fuerzas especiales a algún lugar. Y dicen clear. Quiere decir que pues ya está. Este. ¿Qué será? Te iba a decir clareado. Pero no. Ya. Ya puede pasar. Porque ya. Ya está analizado. Bueno. Pero en un bosque. Es diferente. Entonces mira. Ellos están limpiando. Bosques. Bueno. Ahora pasas el objeto. Y lo vuelves sujeto. Y dices. Los bosques están siendo. Limpiados. Forests are being cleared. De manera que la tierra pueda ser. Desarrollada. Pueda desarrollarse. Entonces. ¿Te das? ¿Te diste cuenta dónde está el cambio? Nada más es aquí. Este. Aquí es donde está el cambio. Voz activa. Y voz pasiva. Aquí en la voz activa. Tenemos un sujeto. Y estos son los que hacen la acción. ¿Sí o no? Este es el sujeto. Es el agente. Son los que están haciendo la limpieza. De los bosques. Y acá abajo. Lo que nos importa. Es que los bosques. Están siendo limpiados. ¿Por quién? No nos importa. Aquí arriba sí. Dijeron day. Pero aquí abajo no lo tenemos. Bueno. Voz pasiva. Mira. Condiciones con. Mira. Algunas condiciones. Con if. Acuérdate que if es la condicional. Only if. Solo sí. Después viene unless. A menos. O a menos que. Y. O e. Even if. Quiere decir. Aún cuando. Si te aprendes lo que significa. No necesitas más. Es el mero uso del idioma. No te preocupes. Sí. Solo sí. A menos que. Y aún cuando. Vamos a verlos. Mira. Nótese que las oraciones que emplean. Solo sí. Y a menos que. Tienen el mismo significado. Ok. Que son estas dos últimas. Que están acá. Ahorita lo vemos. La primera dice. I would take the money. If I didn't know. Who had dropped it. Dice. Yo tomaría. El dinero. Tomaría el dinero. Sí. Sí. Aquí está la condicional. Sí. No supiera. ¿Te acuerdas que este es no supiera? Si no supiera. Quién. Lo había. Tirado. Ok. Tomaría el dinero. Si no supiera. O sea. Se lo encontró. Y si no sabe. Quién lo. Quién realmente lo cayó. A quién. Quién lo tiró. O a quién se le cayó. Entonces. Entonces. Él. Si supiera. Se lo devuelve. ¿No? A la persona. Bueno. Pues es una condición. Entonces. Otra vez. Dice. Tomaría. O sea. Me llevaría el dinero. Si no supiera. A quién se le cayó. Bueno. Abajo. Me llevaría el dinero. Solo si. No supiera. A quién se le cayó. Abajo. No. Ya te diste cuenta. Que ahora vamos a ver negativos. Mira. Aquí están. Negativos. Porque estos se llevan con él. Con esos negativos. Entonces. Ahora dice. No me llevaría el dinero. Arriba dice. Me llevaría el dinero. Aquí dice. No me llevaría el dinero. A menos que. No supiera. A quién se le cayó. Y dice. El Ibenif es lo mismo. Mismo significado. Dice. No me llevaría el dinero. Aún cuando. No supiera. A quién se le cayó. Entonces. Solo lo único que necesitas saber. Qué significa cada una de las palabras. Y con eso. No te metes en el metalenguaje. Es decir. No tienes que analizar la gramática. Si es un adverbio. Si es un. Con una condicional. Si un pretérito. No lo necesitas. Siempre y cuando manejes bien. Tu inglés. Y cómo. Lo estamos haciendo de manera lógica. Con el español. Es muy sencillo. Es sin dolor. Si te lo sé. Si te lo explican en inglés. Igual. Y lo comprendes. Pero va a haber ocasiones. En que hagas conjeturas. Y de eso no se trata. Que estés adivinando. Mi mejor intención. Es que estés seguro. De lo que estás diciendo. Leyendo. O hablando. Entonces mira. Si. Si así. Si así. Te place. Puedes suscribirte al canal. Porque te puede. Avisar. Cuando. Subamos otro video. Y este video. Recuerda que es en inglés. Sin embargo. Se te ofrece. De corazón. Un poco de italiano. También. Vocabulario militar. También. Técnicas. Para tomar el TOEFL. Más bien son estrategias. Para tomar un TOEFL. ITP. Este. Que más te ofrece. El uso del idioma. El uso del idioma. Si ya sabes. Si ya sabes inglés. Ponte a prueba. Métete a donde dice. Gramática Comentada. O. English Usage. Algo así. Is that what you mean. Creo por ahí va. Y. Espero. Espero te sirva. Este es el último video. De. De B2. Y. Nos vamos a ir hacia abajo. Vamos a grabar el B1. Sucesivamente. Hasta. El A1. Nos vemos en la próxima. Ops. Gracias.